Todos hemos oído historias de cómo la industria del taxi está actualmente en declive. Solía ser una profesión muy popular que tenía licencia y estaba sindicalizada. Y quienes conducían los taxis se enorgullecían de poder proporcionar un buen ingreso estable a sus familias y también un transporte a la gente cuando no podían hacerlo ellos mismos. Hay muchas razones por las que la gente no puede conducir por sí misma hasta su destino. Quizá no tengan auto o no puedan conducir por diversas razones. Los taxistas ven a gente de todas las clases sociales y conversan con personas de todo el mundo. También tienen que estar abiertos a todo tipo de retos y tienen que estar preparados para ayudar a levantar el equipaje y conocer las ciudades por las que estos conducen. Con el auge de servicios como Uber y Lyft, la industria original del taxi ha empezado a caer. Uber y Lyft ofrecen un servicio rápido que los pasajeros pueden pedir sin hablar con nadie. No tienen que llamar a un número y estas compañías tienen incluso una opción de pedir un viaje silencioso, lo que significa que los pasajeros y el conductor no hablan. Las nuevas generaciones parecen disfrutar bastante de esto, lo que significa que el taxista que solía hablar de cualquier cosa y de todo está pasando de moda. Se trata de un fenómeno que ocurre en todo el mundo, incluso en Houston, Texas. Los taxistas están luchando por las tarifas y cuando un huracán empezó a azotar la zona, tuvieron que preocuparse por su propia seguridad, además de llevar a los pasajeros a casa sanos y salvos. William Bruce era uno de estos taxistas que intentaba asegurarse de estar a salvo junto con los pasajeros que necesitaban llegar a casa cuando el huracán Harvey comenzó a golpear la zona. William había sido taxista durante varios años, disfrutaba bastante de la profesión y pensaba que era la mezcla perfecta entre ser social y conducir, que eran dos cosas que le encantaban. Siempre le había gustado conducir de adolescente. Cuando se sacó la licencia por primera vez, estaba muy contento de estar al volante. Era un conductor alegre al que le gustaba hablar con sus pasajeros y no perdía de vista la carretera. Además, solía ofrecerse para llevar a sus amigos y familiares siempre que necesitaban un viaje y nunca aceptaba nada más que una sonrisa a cambio. Cuando William empezó a trabajar como taxista, le pareció fantástico. Podía combinar sus pasiones y ganarse la vida decentemente. Era conocido por hacer turnos largos porque le gustaba tanto su trabajo que no tenía la sensación de estar trabajando. Cuando el huracán Harvey empezó a azotar la zona, su familia le pidió que volviera a casa. Él sabía que lo haría sano y salvo, pero quería quedarse un poco más a ver si algún pasajero necesitaba ayuda. Esperó a que la central lo llamara por radio y le dijera que había gente que necesitaba un viaje. A diferencia de Uber o Lyft, la gente tenía que llamar a la central y luego la central tenía que llamar a los conductores para que reservaran los viajes. Consiguió unos cuantos billetes y patrulló las calles cuando el cielo empezó a oscurecerse para ver si alguien más necesitaba que la llevaran. La central envió un mensaje de difusión de que la tormenta estaba empezando a empeorar en ciertas zonas de la ciudad y que eran libres de volver a sus casas si no se sentían seguros. William decidió aparcar y estirar las piernas ya que la lluvia había mainado un poco. Aunque le gustaba conducir, había momentos en los que necesitaba estirarse. Fue durante este tiempo cuando se produjo un milagro. Tras un rápido paseo, pensó que era poco probable encontrar más pasajeros. Y no es que el huracán Harvey fuera una sorpresa. Las noticias y la meteorología llevaban muchos días transmitiendo el peligro, por lo que la gente estaba preparada y no había salido ese día a menos que fuera absolutamente necesario. El hombre volvió a su taxi y estaba a punto de llamar a su familia cuando se percató de que tenía un pasajero en su auto. Sin embargo, no era un pasajero humano. Sentado allí, en el asiento, había un halcón. William se dio cuenta de que había dejado la puerta abierta cuando salió a estirar las piernas. No pensó que cerrar la puerta fuera algo necesario porque no había nadie cerca. El halcón, sin embargo, había visto claramente su oportunidad. Al principio, William no sabía qué hacer. No tenía mucha experiencia con animales salvajes ni con pasajeros que no fueran seres humanos. No tenía ni idea de qué debía hacer con un animal salvaje que estaba dentro de su auto. Se cansó de repasar lo que sabía sobre los halcones. Sabía que daban muchas vueltas y que se lanzaban en picado para conseguir su alimento. También sabía que los pequeños roedores suelen esconderse de ellos. Lo que no sabía era lo peligrosos que eran para los humanos. Se acercó un paso más para echar otro vistazo a la criatura. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que la pobre estaba temblando y parecía asustada. William supo que el pájaro probablemente solo buscaba refugio de la inminente tormenta tanto como él. Sabía que los animales percibían el cambio de tiempo mucho más que los humanos. Así que William hizo lo que cualquier otro humano razonable haría. Sacó su teléfono y empezó a grabar. No esperaba que el video se hiciera viral. Pensó que solo sería una grabación genial para sus amigos y familiares. Al fin y al cabo, no era una experiencia que le ocurriera habitualmente. La grabación se prolongó durante un minuto entero mientras él daba un paso más hacia el pájaro. Le miró y William sonrió. Intentó hablarle con suavidad y decirle a su nuevo pasajero que no pretendía hacerle daño. El ave pareció relajarse, pero no salió del auto. Los comentarios sobre el video fueron muy positivos, calificando a la criatura de increíblemente adorable y diciendo que William era una buena persona por sus acciones luego de terminar el video. Desde entonces, el hombre ha sido contactado por múltiples medios de comunicación y elogiado por activistas de la vida animal. Pero jura que no estaba pensando en nada de eso cuando colgó el teléfono para decidir qué hacer con el pasajero. Envió un mensaje a unos amigos que pensó que sabrían qué hacer, ya que tenían más animales en su vida que él. Le sugirieron que sacara al ave de su auto con cuidado porque era salvaje y claramente no estaba herido, sino un poco asustado. Sin embargo, William no quería soltar a la pobre criatura asustada en la naturaleza cuando sabía que se avecinaba una terrible tormenta. Entonces, se subió a su auto y empezó a conducir hasta su casa. Fue una experiencia surrealista, pero el animal pareció saber que William no intentaba hacerle daño y se sentó tranquilamente. William dijo después que era el pasajero más educado que jamás hubiera tenido. William comenzó a documentar la estancia del pájaro en su casa en una serie de videos que se iban actualizando. Lo apodó Sargento Harvey, el halcón de los huracanes y se ocupó de él durante su estancia. En sus videos de actualización ofreció al pájaro corazones de pollo y agua y el Sargento Harvey los aceptó con gratitud. No lo sé, dijo William en uno de sus videos de actualización. Quizás sea la presión del aire, simplemente tiene mucho miedo. También dejó claro en sus videos de actualización que su nuevo amigo encontrado era libre de quedarse todo el tiempo que quisiera, pero también pidió ayuda sobre el lugar en el que el ave podría fijar su residencia de forma más permanente. Algunas personas sugirieron el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Texas solo en caso de que hubiera algún problema con él. Parecía sano, pero a menudo puede haber más de lo que parece. Estamos celebrando una fiesta de huracanes, dijo con una sonrisa el taxista de 45 años en uno de sus videos. Los vientos empezaron a arreciar y efectivamente los dos aguantaron juntos la tormenta. Cuando William vio la destrucción del huracán a la mañana siguiente, no se arrepintió de haber cuidado del halcón durante la noche. Llamó al centro de rehabilitación en cuanto abrieron y le aseguraron que había hecho lo correcto. Fueron por el ave en cuanto pudieron. A pesar de que William sabía que la criatura estaba mejor con ellos, seguía echándolo de menos. Después de todo, tuvieron una fiesta del huracán que nadie más tuvo en la zona. El huracán, de alguna manera, se había saltado a la calle de William y este salió por la mañana sintiéndose muy afortunado. Le dijeron que el ave tenía una lesión que la impedía volar, por lo que probablemente no habría sobrevivido a la tormenta si él no lo hubiera recogido. Fue entonces cuando William supo que había hecho lo correcto, sin duda. Sabía que existía la posibilidad de que el animal le hubiera atacado o destruido su auto. No obstante, de alguna manera, mirando los ojos del sargento Harvey, supo que ninguna de estas cosas iba a suceder. Sabía que el sargento Harvey entendía que William iba a ayudarle mientras ocultaba una herida que probablemente le habría matado en la naturaleza. Aunque el sargento ahora vive en el centro de rehabilitación, William le visita de vez en cuando. La pareja parece tener un vínculo especial y Harvey reconoce enseguida a su salvador cuando se acerca a los barrotes. William puede darle de comer con la mano y el sargento Harvey nunca le picotea ni intenta atacarle. El destino quiso que este alcón eligiera el taxi de William aquel día y ahora tiene una nueva vida en el centro de animales salvajes. Cuando le preguntan a William si volvería a hacer lo que hizo este dice que sin ninguna duda nunca se ha considerado una persona que se dedique a los animales pero después de ese encuentro siempre está atento a los animales que puedan necesitar de su ayuda. ¿Tienes una historia de un rescate de animales increíble? Quizás te haya ocurrido a ti o a un amigo tuyo. Si la tienes compártela a continuación. Siempre buscamos historias inspiradoras e increíbles y nunca se sabe cuándo tu historia podría ser nuestro próximo relato. Hasta la próxima vez y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta pronto.